¡Bienvenidos a la Liga Colombiana! ¡Vamos a los Estadios en Paz! ¡Hay un marco espectacular! ¡Será un gran encuentro el de hoy! ¡Prepárense! ¡Aplica todo lo que sabes! ¡Aplica todo lo que sabes! ¡Prepárense! ¡Prepárense sus controles! ¡Qué gran jugada! ¡Qué pasa! ¡Pive la esquina! ¡Aplica todo lo que sabes! ¡Aplica todo lo que sabes! ¡Prepárense! ¡Explica todo lo que sabes! ¡Prepárense! 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 ¡Ah! Minima amarilla ¡Karpi! ¡Karpi! ¡Sí! ¡Ey puede ser! ¡Qué toque! ¿Qué pasa? ¡Mucha falta! ¡Tarjeta roja! ¡Qué lastimada! ¡Qué cosa descompone! ¡Ah! ¡Vale una clara! ¡No hay falta! ¡Saque de banda! ¡Juegan mucho por este lado! ¡Karpi! ¡Sintro! ¡Patrick Andreshock! ¡Kipuloso! ¡Oh! ¡Karpi! ¡Patrick Andreshock! ¡Kipuloso! ¡Oh! ¡Sale el balón! ¡So que es Metap! Patrick Andreshock ¡Patrick Andreshock! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!